La Fundación 11 La Fundación 11 tiene una larga trayectoria, es la fundación, como su nombre indica, de la 11, que puso en marcha en el año 88 para la solidaridad con otras discapacidades que no fueran la ceguera. Sus líneas de actividad principales son la formación y empleo, formación y empleo para personas con discapacidad y la accesibilidad. Empezamos en un principio con lo que era la accesibilidad clásica de eliminación de barreras, los bordillos y demás, las rampas, y hemos ido evolucionando hasta llegar al proyecto que aquí presentamos, que es que es posible tener una vivienda accesible, sostenible, inteligente y además con un diseño para todos, que serviría para cualquier ciudadano el contemplar una vivienda como esta, que le facilite la vida no solo por ser persona con discapacidad, sino porque además el diseño le puede acompañar. Nosotros llevamos muchísimos años trabajando con los prescriptores, con los diseñadores de los productos, porque somos de la opinión que si el producto no está diseñado para las personas con discapacidad o dependientes, lo que va a hacer después es poner una barrera adicional a su inclusión. Por ejemplo, la lavadora que presentamos aquí está ahora mismo comercializándose como novedad y están en todos los medios de comunicación, en los anuncios publicitarios. Por lo tanto, imagino que el nivel de ventas de esta lavadora será importantísima, porque facilita mucho la vida al ama de casa en general o al amo de casa, pero también a las personas dependientes. En cuanto a las cocinas que se elevan y se ponen en altura, bueno, ya llevan varios años trabajando y es verdad que cada vez se van incorporando más a las viviendas normalizadas o a las viviendas de personas mayores. No tenemos datos, pero somos conscientes que si hacemos una gran proyección, sobre todo vosotros, los medios de comunicación, de que existe esa posibilidad de diseño, la gente se acercaría mucho más y facilitaría la vida de las personas en general, pero sobre todo de las personas dependientes. El objetivo de la casa es que se acerquen todos los prescriptores, arquitectos, aparejadores, interioristas, empresas de reformas de vivienda, pero sí que nos gustaría que viniera la ciudadanía, porque la ciudadanía en general siempre tiene a su alrededor, en su entorno, o una persona mayor, su padre, su madre, su tío, su abuelo, o tiene también alguna persona dependiente o con un nivel de discapacidad. Y por lo tanto, yo les aconsejo, les invito a que vengan, van a disfrutar mucho de la visita y van a llevarse ideas que, como bien ha dicho el presidente en su intervención anteriormente, yo puedo instalar en mi casa sin necesidad de ser una persona dependiente. Pues aquí encontramos lo que es una vivienda, con su dormitorio, su salón, su cuarto de baño, su cocina, con entorno a 100 metros cuadrados, en la que van a haber diferentes, en cada una de estas estancias, diferentes operativos que permiten la vida accesible a todo tipo de discapacidad auditiva, discapacidad visual, cognitiva, motora. Por lo tanto, es una casa 100% accesible y si bien, claro, cada uno tiene que adecuar a su propia realidad, pues a aquellas cosas que les parezcan más innecesarias. Hombre, porque la sociedad de Extremadura tiene que visibilizar esta realidad, ¿no? Y queremos, en una sociedad en la que muchas personas con discapacidad, pues demostrar, no solo a ellas, sino también, pues como decíamos ahora, a todos los prescriptores, arquitectos, ingenieros, gente que trabaja el tema de la construcción de las viviendas, pues que existen una serie de herramientas que, puestas en inicio, abaratan mucho los costos para personas con discapacidad. Y no son personas con discapacidad, sino para todo tipo de personas. Entonces pensamos en las personas con discapacidad, sin dar cuenta que problemas de movilidad podemos tener mucha gente. Muchas cosas que se pueden ver en esta casa son muy interesantes para personas mayores. A lo mejor no tiene discapacidad, pero sí que tiene una movilidad más reducida, ¿no? Lo que pueden ver aquí, todo está en el mercado, todo se puede adquirir y realmente, pues al precio propio que dice el mismo mercado. Estamos aquí hasta el próximo sábado de 10 y media a 8 y media de la tarde y, hombre, invitar a toda la sociedad extremeña y a la Pacense en particular que pasen por aquí y vean el esfuerzo diario que muchas personas trabajando en pro de la accesibilidad para personas con discapacidad hemos desarrollado y cómo puede ser la vida mucho más cómoda y tener una mejor calidad de vida gracias a este tipo de exposición. La tecnología de servicio de la gente yo creo que es algo muy sugerente, por eso tenía especial interés en verlo y ojalá que los futuros planes de vivienda incorporen e incluyan parte de estas tecnologías que permiten a la gente que tiene algún tipo de discapacidad o deficiencia poderla superar, ¿no? Me parece muy interesante, por eso he venido a verla.